¿Qué significa Rosa en polaco? Porque yo nací acá, en Polonia, y vivo en este orfanato con muchos otros niños, la mayoría son nenas. Dicen que muchos varones salen por la puerta de atrás y los llevan al campo. Tengo una amiga que se llama Jadina, ella es más grande que yo, mucho más grande, tiene como 12 años. Y siempre está con un delantal blanco y me cuida, juega conmigo, me cuenta muchas cosas, muchas cosas que pasaron. Ella me llama Rosiska, Rosita en polaco, aunque acá las monjas me pusieron un nombre más, Teresa. Ahora tengo 5 años, pero Jadina dice que llegué aquí cuando era un bebé y que había nacido en Varsovia, en un lugar rodeado de un muro de que era muy difícil salir, que tuve mucha suerte porque allí había muchos enfermos y no había comida para todos. Pero acá estoy bien, las monjas nos enseñan muchas cosas y nos dan de comer. A veces me quedo con ganas de más comida, pero no hay tanto. Somos muchos niños, duermo en un colchón compartido con otros, pero estoy abrigada. Solo cuando nieva y hace frío, eso no nos alcanza. Lo primero que hacemos al levantarnos es ir a la capilla a rezar y luego vamos a desayunar. Pero cuando hace calor, salimos al jardín, hay flores y yo tengo una hamaca preferida, pero casi siempre está ocupada por los grandes y me canso de esperarla. El otro día vinieron unos soldados de uniforme, gritando y dando órdenes a la yostra madre, a la madre superior, revisando todo y pidiendo ver los libros enormes donde ella escribe todo lo que pasa en el convento. Parece que en la cocina encontraron más bolsas con papas y carbón de lo que se podía. Todos nos asustamos mucho, pero por suerte esas visitas son pocas, aunque siempre vienen de sorpresa. Porjalina me entero de distintas cosas que me cuentan sin que yo les pregunte. En general no pregunto nada, aunque no sé por qué, siempre estoy asustada. Casi no hablo. Quizás me quedó mucho miedo de la última vez que los aviones volaron bajito, muy bajito y con muchos ruidos, y las monjas nos llevaron a los empujones a un enorme y oscuro sótano donde estábamos todos los niños muy apretados. Algunos lloraban, otros gritaban. Yo estaba muy asustada. Estuvimos encerrados allí no sé cuántos días, y cuando nos sacaron, no podía abrir los ojos por la luz del sol. Me extrañó no ver salir a mis amiguitos Llanes y Broncha, pero Jalina me explicó que se habían enfermado. Seguramente los iba a ver más adelante. En este momento estoy con un vestido que no es mío, ni nada, esperando a un señor que no conozco, pero la yostra me dijo que era mi papá. Jalina ya me había contado que vendrían a buscarme, como a otros chicos, pero no me dijo por qué no vendría mi mamá. Igual tengo mucho miedo. ¿Se escueno es el señor conmigo? ¿Me llevará una linda casa? ¿Tendré juguetes para mí sola? Y aunque tenga rica comunidad, tengo mucho miedo de irme de este lugar. Aquí, en el orfanato, conozco cada lugarcito. Y me pregunto, ¿cómo será todo lo nuevo? ¿Estaré más contenta de acá? Han pasado 73 años desde lo que acabo de relatar. Recién, en el 2014, hace cinco años, me atreví a regresar a Grosovia y conocí el orfanato de oscura boduena que me cobijó durante la guerra. En él estuve desde el momento en que manos caritativas me depositaron cuando era bebé hasta después de la guerra en que mi padre me encontró luego de una ardua búsqueda. La visita al orfanato me permitió enhebrar algunos trozos de los primeros años de mi existencia, de los que poco sabía. Escuché aterrada los impactantes relatos de su actual directora. El orfanato llegó a albergar casi 600 niños en esa época. Muchos eran judíos, a sabiendas de las religiosas católicas que lo regenteaban y que sabían que serían asesinadas de ser descubiertas. Las niñas eran albergadas sin mayor trámite y bautizadas, como lo fui yo, perdiendo su identidad, no sólo para la seguridad de ellas, sino también para la institución, pero los varones judíos eran derivados a casas en los campos. El orfanato recibía menú de inspecciones de la CCS y la directora también refirió que previo había sufrido el impacto de las bombas nazis en varias oportunidades. Me estremecí al pensar en el pánico desatado, el encierro en los sótanos y el constante acoso del hambre. También pensé en cuántas ocasiones pude haber muerto. Cuando mi papá me vino a buscar diciendo que era mi padre, la madre superiora le pidió una prueba para asegurarse de que se trataba de verdad de mi papá. Por suerte, recordó que yo tenía una marca de nacimiento en una oreja y así fue que me pudo recuperar. No fue fácil adaptarme a ese nuevo mundo. Perdí una rutina conocida por algo desconocido y además con gente extraña. supe mucho tiempo después que yo era bosca, hablaba poco y casi no comía. Estaba desnutrida y enferma. Me llevaban con frecuencia a consultas médicas. Mi mundo era el que había conocido hasta entonces y estaba enojada porque me arrancaron de él. sin embargo, hoy sé que había dejado de ser una niña escondida. Con los años comprendí el amor generoso e incondicional de mis padres al sacarme del lieto con la esperanza de que al menos yo me salvara. Tenía la certeza de que difícilmente yo sobreviviría si permanecería allí. Mientras tanto, la vida de mi padre fue una cedilla de infierno sacó al más terrible. Mi padre perteneció a la resistencia clandestina e intervino activamente en el levantamiento del gueto de Varsovia. Salió de allí con el último convoy de deportación junto con mi madre antes del gran incendio que destruyó el gueto. Estuvo en tres campos de trabajo forzados. Al llegar al primero de ellos lo separaron de mi madre y fue la última vez que se vieron. Recobró su libertad tras la entrada de los rusos en el campo de Gugin al finalizar la guerra. Las violencias y penurias que padeció están plasmadas en su libro testimonial Aby Vajer donde relata además sus experiencias vitales antes y durante la guerra y describe el heroísmo y lucha dentro del gueto. Perdió en la guerra toda su familia su madre viuda y cinco hermanos. Fue milagro que le sobreviviera y le hiciera el terror hambre enfermedades y la muerte que eran los elementos cotidianos tanto en el gueto como en los campos. Fue también milagroso que me encontrara luego de tanta búsqueda. No tuvo la misma suerte con mi madre por ello agotadas todas las instancias de hallarla se casó nuevamente y con gran esfuerzo reconstituyó una familia. Me contó lo difícil de mi reinserción en este nuevo contexto familiar y finalmente buscó tierras seguras para establecerse y educar a sus hijas y así llegamos a Buenos Aires en 1950. Aquí crecí, estudié, me casé, nacieron mis hijos que a la vez me dieron cinco nietos. A pesar del inicio complejo de mi existencia todo se encaminaba en forma natural y prevista. Sin embargo, mi paso por Varsovia hace cinco años tuvo consecuencias inesperadas. Yo seguía queriendo saber qué había sido mi madre. Después de mucho buscar y no encontrar nada, los archivos de Bad Arlsen me enviaron copias de documentos en los que vi su firma por primera vez y supe con certeza el día de su nacimiento. Conocí su trayectoria en diversos campos, Buchenwald, luego Skarruzko Camiena y finalmente Bergen-Belsen, tan conocido porque fue en el que pereció a Natal. vi su certificado de defunción emitido por el hospital británico luego de la liberación por las tropas británicas. Busqué con alínco una fotografía suya, nunca pude conseguirla. Sigo sin saber qué cara tenía y es el día de hoy que lamento mucho no saber si alguno de mis hijos o nietos se le parecen. mis dos madres me dieron una poderosa lección de amor, un amor generoso e incondicional. El de mi madre biológica que me entregó se despreció del ser que dio a luz con la intención de que me salvara sin saber si volvería a verme alguna vez. Y el de mi madre adoptiva que me acogió con los brazos abiertos me brindó su cariño y comprensión y me respaldó para que pudiera enfrentar la vida y generar una descendencia digna de nuestro pueblo. Creo que fui una niña de la Shoah afortunada. En realidad un bebé de la Shoah. Es decir que no he sido objeto de malos tratos físicos ni fui obligada a efectuar trabajo forzado ni estuve felizmente en ningún campo de exterminio. Sin embargo el estigma de la guerra estuvo siempre presente en mi vida. Soy parte de la historia de la que la humanidad deberá avergonzarse eternamente. Por eso considero que es una obligación de todo sobreviviente niño o adulto contar sus historias. para fortalecer la memoria y difundir lo ocurrido. Para estimular la educación y la tolerancia. Para promover la defensa de los derechos humanos refugiando la segregación y la discriminación. Cada historia es única aunque muchas tengan tantos puntos en común. Yo he regalado la mía como homenaje a seis millones de historias que ya no pueden ser narradas. Gracias. Aplausos 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 Aplausos